Entramos en materia deportiva. Nosotros a principios de este mes de abril conocimos a los contrincantes en Copa Oro para Nicaragua. En lo que será este próximo domingo 25 de junio quedará inicio el grupo A. Nicaragua se enfrentará contra el ganador preliminar 9 que está aún por definirse. Después el miércoles 28 de junio contra Jamaica. Y después cerraría su presentación en este grupo con Estados Unidos el 2 de julio. Nosotros estuvimos conversando con el seleccionador nacional, Marco Antonio Figueroa, que nos compartía todo su plan, su estrategia para esta Copa Oro 2023. Sabemos que Estados Unidos es uno de los favoritos para quedarse con la Copa de Oro. Sabemos que Jamaica juega bastante bien. Le hicieron un muy buen partido a México hace poco. Pero Nicaragua tiene lo suyo. Nicaragua ha venido creciendo. Tenemos un año trabajando. Ayer estaba haciendo una lista preliminar de 60 jugadores. Mi asombro fue ayer que ya tengo 65 jugadores en la lista. Entonces de todos, de todos los que han estado en el microciclo con nosotros, tenemos 10 días antes, para dar la nómina final son de 23, 3 arqueros y 20 jugadores. Lo que más me llamó la atención es eso, que Nicaragua en un año cambió mucho su forma de jugar y su idea de juego. Aquí no hay que buscar acomodo. Aquí hay que buscar lo único importante en este inicio, que nosotros iniciamos con el preliminar 9, que puede ser Curacao, que es el equipo más fuerte, es buscar plantear mejor el partido contra Jamaica. Yo creo que eso es lo que nos da no iniciar con ninguno de los dos. Tener una idea más clara de lo que va a ser Jamaica en la Copa. Pero yo soy bien respetuoso y creo que el preliminar 9 tiene toda mi intención en este momento. Yo no me puedo saltar del 25 al 28. Tengo que estar el 25, centrado al 25. No es ventaja ni desventaja, te lo vuelvo a repetir. Porque nosotros tenemos que jugar los tres partidos. Ojalá lleguemos al día final con Estados Unidos, que se juegue el día 2 de julio. Ojalá nosotros lleguemos con opción. Porque ahí sí, si nosotros llegamos con opción, va a ser un partido bien complicado para Estados Unidos. No para nosotros, para Estados Unidos. Porque no vamos a jugar nuestra opción. Por eso es importante hablar siempre del primer partido. No del segundo ni del tercero. El primer partido, el preliminar 9, es el que nos va a abrir las puertas a nosotros a hacer historia. Me dio gusto que ya está jugando Alger, por ejemplo. Es un arquero que nosotros confiamos mucho. Porque ha hecho todo el proceso con nosotros. Y es un muchacho que tiene muchas condiciones. Me da gusto que juegue Miguel. Todavía no sabemos qué pasa con Denver Fox, por ejemplo. Todavía no apareció en las canchas. Pero tenemos alternativas. Está jugando Zalandia. Entonces, tenemos jugadores jóvenes que están siendo bien observados por nosotros. ¡Suscríbete al canal!